El gobierno de Alemania ofrece ayuda al Ejecutivo Federal Mexicano para contribuir a la identificación de los cuerpos de Iguala. La Secretaría de Gobernación publica en el Diario Oficial de la Federación las declaratorias de emergencia extraordinaria por helada severa provocada por la segunda tormenta invernal y la interacción con el Frente Frío Nº 26 en 18 estados. Con el propósito de recuperar el paisaje de la ciudad con la instalación ordenada de anuncios de acuerdo con una concepción moderna, inicia el reordenamiento de anuncios en la Ciudad de México. El Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable inspecciona el río Tonto para coadyuvar a las investigaciones de las causas de la muerte de peces en los límites de Veracruz y Oaxaca. En casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, el dólar registra una cotización promedio de 14.38 a la venta y en 13.88 pesos a la compra. En el plano internacional, en Argentina, la presidenta Cristina Fernández recurre a las redes sociales para reiterar la existencia de una trama sórdida detrás de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien la denunció por presunto encubrimiento de imputados iraníes por el atentado contra la mutual judía AMIA. ¡Gracias! ¡Gracias!